¡Hola criaturitas del espacio! ¿Cómo estáis en el vídeo de hoy? Desvelamos, porque hemos hecho todo eso, en la habitación secreta. Chicos, aquí estoy para resolver el enigma, la cuenta atrás, que he de decir que no era mi intención crear tanto hype. Eso que quede como lo primero, no era mi intención. Yo quería hacer una cuenta atrás, y como al cabo de pocos días, no se ha podido antes, pues deciros eso, y ya estaba, ¿no? Pero sin querer ha sido como... Se me ha ido un poco de las manos, tengo que reconocerlo. Pero no pasa nada, estamos aquí, y ahora lo sabréis en nada. Algunos ya lo sabéis, como los de Patreon, los de Patreon lo sabéis todo desde hace, desde el principio, principio casi. Entonces, bueno, os dejé una encuesta en la pestaña de comunidad de aquí de YouTube. Pregunto, bueno, diciendo, dotando tres opciones para que votarais cuál creíais que era la correcta, que era la cuenta atrás, ¿no? He de decir que una era la correcta, desde luego, y las otras dos di opciones que me dejasteis en los comentarios del vídeo ese silencioso, donde no os contaba nada, pero limpiaba, despejaba todo el cuarto secreto y todo eso. Porque yo, o sea, yo no podía imaginar qué imaginaríais vosotros. O sea, no lo sabía. Y, claro, leí vuestros comentarios y algunas se repetían. Rollo Habitación de Martina. En la habitación de Martina pensé, ostras, mira, qué cosa no lo había pensado. Que si ella se cambiaba, no. Ella sigue con su habitación porque es más grande. Yo creo que son iguales. Tenemos incluso el plano y creo que los metros cuadrados son los mismos, el de Martina y esa. Y está ahí, bueno, porque es justo enfrente de la nuestra y tal. Aunque si lo piensas bien, la otra está más cerca de su baño. Ah, ostia, esto no lo había pensado, ¿eh? Un cambio. Bueno, ahora yo me voy a otro lado. Soy una experta en irme a otros lados, pero no es el cambio de Martina. La segunda que daba era bebé, que hay gente que me ha facilicitado y todo. No, he dicho muchísimas veces, tanto en preguntas y respuestas por Instagram, como por aquí, por el canal, de que no, no quiero más bebés. Yo tuve a Martina, ya fue suficiente experiencia intensa porque, bueno, me separé del papá súper temprano, nada, ella tenía un año. Entonces estuve muchos años sola con ella y, ya os digo, fue intenso, fue durito, la verdad. Y no, yo ya dije que ya estaba, ¿no? Que no quiero más bebés. Entonces, ¿cuál queda de la pestaña de comunidad? Sí, viene gente a vivir aquí de manera provisional, no es para siempre, desde luego, pero van a estar un tiempo, no sabemos cuánto, a lo mejor están poco, a lo mejor pues están unos meses, ¿sí? Me parece algo que cambia bastante mi rutina y la de Estelo como para explicarlo en el canal. No es algo que sea un cambio así pequeñito en nuestras vidas y que os lo pueda contar de pasada. No, por eso también le dedico como vlogs, porque incluso hoy, habiendo pasado unos días que llevan aquí, en concreto, llegaron el sábado y hoy es viernes, pues llevan como casi una semana, yo hay veces que digo, ¿cómo voy a hacer vlog? ¿Cómo voy a grabar vlog? ¿Sabéis? Incluso, no solo ya de manera práctica, sino de aquí, porque, bueno, ahora lo contáis. Sí, mi hermana Emma, su marido Sesc y los dos bebés llevan desde el sábado instalados aquí. Por eso despejamos esa habitación. Y eso, vale, lo cuento por pasos. También os explicaré por qué tengo los ojos así, me los debéis ver pequeños, ¿no? Bueno, los bebés han llegado con conjuntivitis, por eso también por stories os dije, urgencias, 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 porque ha sido... El primer día fue por Noah, por los ojos, conjuntivitis, los tenía pobrecito. Bueno, el segundo fue por Ailén, le sangró un ojo, pero de dentro fue una cosa súper aparatosa, bueno, corriendo con Emma, las dos con los vestidos mal puestos fue. Y después el tercer día fue por Martina, porque con fiebres de hasta 39 y tal, bastante tal. Bueno, pues ahora la conjuntivitis la tenemos Martina y yo y su madre, y Emma. Nos lo han pasado los bebés a nosotras, era de cajón también. Entonces no llevo ni rímel en nada, me he levantado con los ojos totalmente pegados, pegados, y tengo que poco a poco abrirlos. Bueno, yo creo que nunca había tenido conjuntivitis. Bueno, da igual, tengo que ir a la farmacia o así a ver qué me dan. Vale, pues eso, Emma y Ses que han decidido venir a vivir a Menorca. Entonces, bueno, los trabajos muy bien, en Patreon ya os lo expliqué, Emma conserva su trabajo, Ses ya tiene trabajo, o sea, al segundo día, o incluso el primero, y ya había ido a entrevistas y ya tenía trabajo. O sea, esto es súper bien. Y claro, y buscan piso o casita o lo que sea de alquiler aquí en Menorca. Entonces no es tan fácil, ni menos en esta época. Hacerlo desde ahí era un show, entonces lo más fácil era venir aquí y desde aquí buscar. Vale, ok. Pues eso, yo, mi madre desde luego ofreció su casa, pero tiene una casa muy pequeñita. Y yo ofrecí la mía. Claro, tenía que hacer los cambios que visteis. La habitación estaba invadida con toda mi decoración, con la que siempre rueda, ya sabéis. Y claro, hemos tenido que, han sido semanas intensas. También por eso hubo un tiempo en que no estaba presente ni en YouTube ni en Instagram, porque fue bastante trabajo. Yo os he hecho lo, cuando ya estaba todo recogido, pero empaquetar todo, ponerlo en cajas, llevarlo a la cochera. Tuvimos que primero como hacer espacio en la cochera y limpiarlo, luego poner... Bueno, era un trabajo que se tenía que hacer, porque se tenía que hacer, pero era rollo, ya lo haremos, ya lo haremos. Bueno, pues en maldecir esto, yo digo, vale, pues lo hago ya, despejo esta habitación y será vuestra. Ellos tienen esa habitación, tienen el baño, bueno, yo sé que he ido grabando planos y ya os lo he contado esto. Tienen su baño y aquí el invernadero, que también es como su espacio, aunque he de decir, ahora que ya han pasado unos días, en que nos pasamos como nosotros incluso la vida aquí, desayunamos aquí, comemos aquí, cenamos aquí, ¿no? Con ellos, porque es un espacio así grande y ellos... Se pone aquí el tatami, ellos juegan y tal. Bueno, os he estado grabando cositas, esto lo estoy grabando el viernes y las cositas están grabados en varios días. Mi vida va a ser ahora con dos bebés en casa durante no sé cuánto tiempo. Cambia mucho, va... Claro, los blogs ya os digo, no sé ni qué temática hacer, ni cómo hacerla, ni nada. Desde luego voy a tener que seguir porque es mi trabajo y no puedo dejarlo, pero soy consciente de que no voy a poder ser exactamente igual. Por lo que, si veis cambios, dos bebés, son dos bebés, no es uno, son dos a la vez. Y es muchísimo, muchísimo trabajo. Entonces, bueno, estamos con eso, ¿no? Vamos a... Bueno, voy a dejaros ahora con unas cuantas imágenes que he estado grabando estos días de nuestra vida con los bebés y sus padres, claro. Emma, ¿qué acabamos de hacer? Ah, a inscribir a los niños al cole, a la escuela infantil. Suerte, suerte. Desembarco con llanto. No, 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 no. Bueno, va, porque esto es un canal de deco. Emma, no nos desvíemos tanto, bebé, 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 bebé. Vamos a mostrar la habitación. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, venga. Con las cositas ya hechas, bueno, puestas, que ellos han traído. Yo preparé aquí el día que llegaron, pues, el colchón, unas colchonetas, la, la, la. Pero ellos ya, con la furgo, pues, han traído sus cositas. Lo primero que han puesto ha sido su cómoda cambiador. ¿Por qué? Pues, bueno, pues, porque Aileen nos lo explica. Bueno, pues, porque por práctico, pues, el cambiador y la cómoda con su ropita, pañales, que ya ha colocado Emma. Nada, el perchero que os despistó a muchos, pues, era por eso, porque había dos bebés, no mi bebé. Ok, Emma, ¿nos quieres contar algo? Nada. Nada. Un de esto para los pañales. Sí, Tommy Tipi. Ah, vale. Todas sus cositas, cómoda de Ikea, está más que reconocida, y eso también es Ikea, ¿no? Y el cambiador es de Amazon. Ah, el leñe. Sí. Ah, yo al ver que la medida era tan así. Lo hacen a propósito para esta, de Ikea. Ah, Amazon. La colchoneta sí que es de Ikea. Vale, porque a lo mejor Ikea piensa que le pongas esto directamente aquí, y girado, a lo mejor. Y es porque Ikea tiene un cambiador, pero es cambiador solo, que cabe esa colchoneta a la perfección. Ah, ostras, mira, pero te decantaste por esto porque te gustó más. Para después poder utilizar la cómoda sin cambiador y no tener que tirar un mueble, bueno, tirar o regalar o vender o lo que fuera. Very tip de Emma. Vale, las cunas. Bueno, lo guay de estas cunas es que como todavía no hay patas en este colchón, es que se pueden poner así a ras que yo, ¿no? ¿Esto es normal en una cuna? No lo sé. Si a alguien le interesa, pues ya les diré de dónde son. Yo creo que no. Pero esta se puede poner a ras de suelo, con patas, y tiene diferentes alturas. Diferentes alturas, sí. Sí, pues mola mucho porque, mira, no es lo normal no tener patas, pero mira, yo que sé, ahora nos ha servido y es muy cómodo. Que sí, que sí, pero que esté la opción, ¿no? Sí, tiene la opción y no tiene patas. Sí, guay. Vale, pues eso, pues dos, porque hay dos. Aquí, pues bueno, ventilador, no sé si lo visteis, para la ropa sucia. Esta cómoda que les dejé, que es para ropa de ellos, Emma, sí, lo tenéis, ¿eh? El zapatero también, bien, ¿no? Aquí no habéis puesto muchas cosas, pero ¿veis cómo ya sí? Mira, les ha servido para las dos cámaras, porque claro, los vigilan. Hay una cámara por bebé, ¿cómo no? Y las colonias y eso, y Emma, tú tus potingues los tienes en el baño, ¿no? Porque no veo nada por aquí. Sí, sí, en mi baño ahora. ¡Uy! ¡Uy, qué susto! ¡Ay, Dios! Pensaba que había un herido. No te sueltes. ¡Ay, bueno! Pues eso es el tour de la habitación, ¿eh? ¿Me quieres añadir algo? Muy poca cosa. Pero bueno, no te hemos puesto ni un cuadro, ni nada. Sí, hace muy poco, acabáis de llegar, pero bueno. ¿Quieres decir que pondrás más cosas? Bueno, no creo. No lo sabes, no crees. Minimalista. Bueno, Noa despedirá el tour y nos vamos con otra cosa. A Ilen le llama mucho la atención el micro. ¿Eh, que sí, cariño? Se ríe, pero no os la voy a enseñar porque la madre va en faldaret. Bueno, si no sabéis lo que es faldaret, la niña aquí. ¡Hola, niña, mocosa! Ah, es una niña mocosa. Están un poco pochitos los dos. Bueno, pues eso, muy bien. Ha quedado como espacio aquí todo. Vamos, yo flipado. No creía que quedaría como... Es que la habitación no es tan pequeña, ¿eh? Es grande, es grande. Está bastante bien. Es grande. Bueno, podría ser más grande como la nuestra a lo mejor. Pero bueno, las dimensiones no están mal. Así que, así queda esto. La habitación secreta. Que cuando ellos se encuentren en su casita, será otra cosa. Que no lo diremos, pero que muchos lo sabéis. Ale. Ya está. Vamos a seguir. Con meriendas, oh Dios sabe qué. Algo seguro. Bueno, aparte del dormitorio, hay cambios también en otras partes de la casa porque no solo habitan en el dormitorio. Tienen el invernadero como, yo le dije para ellos y en realidad estamos todos aquí haciendo la vida. Vale, pues eso, bueno, juguetes, papeles de váter para mocos, chupetes, bueno, Martín ahí tirada. Y hoy toca, bueno, las tronas, toca sandía para merendar. Son las 5 o las 6, oh Dios sabe qué hora. Y toca merienda. El mueble de, que había en la habitación, el negro, pues era aquí a propósito para que ellos trajeran su tele, su play y sus cosas para ver sus series y sus cosas. Entonces, así estamos. Ahora tenemos otro niño más. Otro niño y ya está, no hay más, comiendo sandía. Pañales, los zapatos recogidos porque hay gente que le gusta mucho chupar zapatos, aparte de sandías. Y así está la cosa. Comentando tardes de lluvia. Sí, sí, sí. Mira con plau, Ailén. Ailén. Sí, 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 sí. Vale, otra cosita para que estéis súper actualizados al día y al detalle de lo que pasa en esta casa. Es que este baño tiene propietarios nuevos que Martina pues ya no lo usa y lo usan ellos, es su baño, ¿vale? Entonces, bueno, sus cositas. Por aquí Martina comparte baño con nosotros y ahora es la hora del bañito. Y aquí están ellos con esta bañera plegable que usa mi hermana. La info de dónde es, porque a veces pedís estas cosas. Estoque. Ah, también es estoque, como la basura de los pañales. No, basura toquitipi. Ay, perdón. Uy, yo ya no estoy puesta en marcas de cositas de niños. Estoque la bañerita. Es guay porque plegadita no ocupa nada, ¿eh? Y pues se abre y es súper práctica. Ya veis que caben los dos. Pues así está. Hay conjuntivitis por esta casa, ¿eh? Sí. Buenos días, chicos. Es el día siguiente del desastre. Os quería enseñar la terraza porque, bueno, me voy a tener que poner a limpiarla. Me da mucha pereza porque la tenía toda bonita. Pero bueno, pasó lo que pasó. Os grabé así un poquito. Hice sobre todo stories, pero sí que hice un plano en horizontal porque es que era digno hasta de poner en YouTube. Me cayó, la de Dios. Bueno, muy sucio, ¿veis? Hizo caer bastantes hojitas y ramitas de la encina. Agujeros en la... ¿Veis? Todo rajadito. En la vela esta. Aquí también la bugambilia, pobrecita. Bueno, todo un poco. La, la, la. Después allí en la piscina. Bueno, tengo que decir que antes de las piedras de ayer, el día anterior llovió tierra, pero tierra, tierra, y la piscina, pobrecita, ya da asco. Entre la tierra, mírate esto, y lo que cayó ayer, bueno, en fin. Mirad que, es que mirad que desastre lo que hizo caer. Yo es que todavía estoy como, lo vine a ver todo, pero es como... Bueno, me ha hecho caer una... Ay, una tira de las bombillas. Ha roto, rompió una, la, la, la. Esta. Ha roto esta. Bueno, a ver, podría haber sido peor. Sé de... A los coches todos golpeados. A ver si os puedo enseñar el de Sesc y Emma, que son nuevos, que es nuevo el coche, perdón. Los nuestros no son nuevos. Y veréis los golpes, es un desastre. ¿Qué más por aquí? Nada, la piscina de los nenes, así de sucia. Y bueno, pues eso me va a tocar limpiar. Os voy a enseñar los golpes en el coche, porque es pa' flipar. A ver si encuentro la manera de que veáis. Es que no sé si lo veréis. Bueno, yo qué sé. No sé si se está viendo por cámara, pero está todo, 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 todo. Absolutamente todo con golpes. Yo sé que esto ya se ha visto en... Pero sobre todo en las noticias, ¿no? Lo ves en las noticias y dios, esto qué fuerte. Pero cuando lo ves en directo, ¡ostras, qué cosas! Pero bueno, que todo haya quedado así. Adiós, familia, adiós. Adiós. Se van al médico. Bueno, al médico no, a cambiar las tarjetas. Al cambiar el médico que lo tiene en Barcelona, a pasarlo aquí, a Menorca. Pues todo esto tenemos liado por aquí, chicos. No os perdéis los próximos vídeos, porque vienen curvas. ¡Mua!